¡Oh! ¡Alto! ¿No puedes subir? ¡Quiero deslizarme! Esto no es solo un tobogán. Somos miembros de una sociedad de élite de mujeres muy jóvenes, liderada por mí, la señorita Clemelia Bloodsworth. Y tú no puedes entrar. Sí, también estás gorda. ¿No estoy gorda? Hasta tus pulmones protestan por el esfuerzo al mover tu enorme corpulencia. ¿Quiere decir que tus pulmones también creen que estás gorda? Mi padre dice que estoy creciendo. Si no te detienes, nos veremos obligadas a impedirte la entrada físicamente. ¡Me lastiman! Beatriz, deja de leer y ponte el uniforme. Padre, no me siento bien. No me importa si le temes a Clemelia Bloodsworth y a su grupo. Tienes que ir a la escuela. Deja de hacer de los libros tus amigos. El leer no ayuda a las jovencitas más que a fortalecer sus cerebros tomando recursos valiosos de sus senos y sus caderas. Pero me duele la garganta. El uniforme, ahora. Beatriz, ¡os rayos! Pero se está ardiendo. ¡Santos cielos! Escúchame bien. Es el deber de una madre mantener a sus hijos vivos y continuamente fallas. ¿Cómo no te diste cuenta de que tiene fiebre escarlata? ¡Demonios, di algo! ¿Qué te está sucediendo? Juro que si hubiera sabido cómo te comportarías al cortar las conexiones hacia la corteza prefrontal, no me hubiera tomado el trabajo. ¿Padre? Ah, sí, querida. ¿Voy a morir? Bueno, con el tiempo sí, pero esto es solo un pequeño obstáculo en lo que será una vida larga y feliz, te lo prometo. ¿Lo prometes? De hecho, creo que hay algo positivo. El doctor dice que tu garganta está muy inflamada. Tal vez podrías perder algunos de los kilos que ocasionaron tus problemas, ¿no sería bueno? Sí, padre.